¡Hola! Ahora estamos en casa de Lidia. Lidia, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Bienvenido. Sí, ahora vamos a preparar las arepas colombianas con ensanadas. Bueno, vamos y esperamos a Germán ahora. Germán no está. ¿Qué es? ¿Qué es? Esta es linda para hacer arepas, mira. Aún está intacta porque me da pesar comérmela tan rápido. Este es el plato, donde está la ruta y el café. Y también tiene algo. Esta es la masa rusa. ¡Ah, de la misma rusa! ¡Ah, sí! Exactamente, pero no la había probado. Rusa y colombiana. Venezolana. ¿Esto es venezolano? ¿Venezolana? Sí, pero en Colombia lo son. Sí, la venden igual. Guayaba. Los dulces de guayaba se llama boca de la ruta. Los rusos. Proban de guayaba. Cuando yo voy a llorar, por favor, no toman. ¿Masha? Joaquín, gusto. ¿Dios, mis abo? Con mucho gusto. Muchas gracias, Germán. Con mucho gusto. Esto, la fruta, era muy más mi preferida. Yo siempre probaba. ¿La guayaba te gustaba? ¿Tú favorita? Pero aquí en hojas de banana. Ah, es un cocadillo, sí. Pero esta es con gallica. Yo primera vez con gallica probo. Sí. Muy sabroso. Vamos a ver la competencia entre Arepa rusa y Arepa colombiana Sí ¿Cuál gana cuál gana? Nuestra cámara guel para hoy, María Sí amigos, ahorita viene el verano y entonces van a ver muchos alcohólicos dormiendo Sí, ¿tu viste? Sí, ya sí Porque en Latinoamérica yo casi no vi algo No, eso es verdad Sí, yo recién llegué aquí y ya vende cubalines y un borracho porque ya hablabas, para mí se puso bravo y me nació un poño No se puso rico harina Germán, nuestro chef por hoy Dios mío Germán dijo que es la primera diferencia entre dos harinas Que harina de Latinoamérica falta un poco de aceite Sí, no necesita tanto aceite como la... No sé por qué, esta es como más grumosa Sí, con manos más sabrosa Yo decía en Venezuela Que es más... Que es más rico Sí, sí, de verdad Cuando con manos y donde más sucio Sí, de verdad Sí, sí En Venezuela había... Donde venden papitos, papitos, sí, así como salsichos Salchichas Y arriba como fritos, papos Papos Yo camí en un lugar donde limpio No quedaba tan sabroso Y donde en la calle Aquí, basura Cucarachas ¡Ay, qué rico! Tampoco Tampoco, sin cucarachas Simplemente tenías hambre, ¿no? Así puede ser Sí, 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 de acuerdo Listo, Germán ¿Y cuántas leyes? No, no, no Chicos Chicos Dicen que en Colombia hay muchos traficantes Ah, de drogas De drogas, sí ¿Es verdad? Traficantes, no, eso nunca sucede No, 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 aquí aquí no viene Es masa Es masa Para hacer harina Yo nunca hemos visto cocaína La verdad, yo nunca Solo en televisión Sí, eso es lo que hablan de nosotros Germán, aquí esto se cae un bolsito Con un blanco polvito En tu bolsillo Es harina para... Es harina Es harina No, no, es cocaína Yo nunca he visto, nunca he visto En televisión Esto fue harina Sí, para arepas Entonces, este triotipo rompemos, ¿sí? Sí Traficantes de drogas en Colombia no existen Sí, existen Pero antes, digamos que en los tiempos de antes era algo fuerte Pero ahora no, ahora Ahora eso es algo que se superaba Existen, pero... Muy pocos Antes era cocaína, ahora son arepas Sí, ahora somos arepas Yo sé una canción de traficantes Yo ahorita voy a cantar Hay muchas Voy a cantar un corrido Ah, los corridos Escucha mi compa Reina del Sur Ah, es una novela Es una tráficante muy famosa Sí, sí, es una novela De la reina del Sur Sí, los corridos, es verdad Me gustó este... Me encantó este... ¿Esta novela? Esta vaina, sí Es una de esta vaina Esta vaina Esta vaina Esta vaina Es la masa con la harina venezolana Sí, harina venezolana Margarina Es rusa ¿Por qué es tan amarillo? Porque es de maíz pelado Este es de maíz Este es otro tipo de maíz ¿Quién está aquí? Vamos, vamos Este es Víctor, nuestro maestro de tango Nuestra escuela ¿Hablas español? Mmm... De verdad Yo puedo entender más o menos todo Pero no puedo hablar ¡Oh, hablas español! ¡Perfecto! Aquí estamos preparando las arrepas colombianas No entiendo nada Comparamos con la harina rusa y con la harina venezolana Hay chicas de YouTube me preguntaron mucho ¿Dónde están los hombres rusos? ¡Aquí están los hombres rusos! Que hablan español Un secreto de Germán Damaš ni siquiera Damaš ni siquiera Necesitamos hacer esto Es como preparamos filmene también Con esto Y en Colombia también hacemos con paquetes? Sí, mi mamá lo hace con ¿Sí? Sí Entonces, yo me di cuenta ¿Colombianas arrepas? Se murió ¿Qué diferencia de... Ay, qué huele, qué huele chicos Mmm... Se dañó, se dañó Primera arrepa Se cayó muerta La arrepa rusa no soportó No soportó Esa rusa Esa rusa Esa rusa Rompió Se rompió, sí Esa es colombiana Blanca Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué estrategias más Hay de colombianos? ¿Qué son machos? Machistas Machistas Sí Pues... Es que eso no es de todos Yo digo que eso cada hombre tiene su personalidad, pero... No, no considero que sea de todos Como en todas partes Hay gente machista y no hay machista Germán Coja, coja Sí, es una sociedad machista Es una sociedad machista Sí ¿Tú eres machista? No ¿Por qué? No, yo creo en la libertad de las mujeres En general, la libertad de las personas, de los niños, de todas las... Mmm... Gracias Pero no, o sea, yo pienso que una persona no tiene que decirle a otra cómo vivir, cómo vestirse, con quién hablar No... Soy abocada, por convicción ¿Es rusa? ¿Murico? No, la sala colombiana La rusa murió, la rusa está... es por ti ya... No, no, la... Yo preguntaba otra... Yo preguntaba lo otro... Sí, rusa Sobre... Sobre los hombres que aman mucho a todas las mujeres A varias mujeres ¿Cómo es? No, no, eso no es así, es un corazón grande En ruso, eso... Eso decimos macho Ah, no, nosotros lo llamamos un corazón grande ¿Cómo? Un corazón grande Un corazón grande Sí Todos los latinos con corazón grande Eso para muchas personas a la vez ¿Ah? Es una virtud Amor a muchas personas al mismo tiempo Sí, hay que compartir El amor es muy grande Compartir es mi vida, sí, compartir Daniel, ¿y tú? No, yo también Yo también ¿Sí? No, yo pienso en eso Pero... El amor es muy grande Que si hay hombres infieles, sí Es muy... Es muy... Es muy... Es muy infieles 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 Pero por qué dicen que en América Latina Son más que en Rusia Pero en Rusia me parece que también hay muchos infieles Sí, yo digo que por fuera de todo son verdad Pero es que nosotros somos más... Pasa abiertos Caliente Estás apasionado Es una palabra Chicos, ¿y qué estereotipos de los rusos saben? No, el primero Que la gente rusa era muy fría Muy fría Pero eso se quedó en estereotipo ¿Yo soy fría? No, para nada No, no soy rusa Cetátera Bueno, estamos en Tartán Pero sí, veo que es más como un estereotipo Porque después de que son tus amigos Es muy normal Gente igual Es cuestión como de confianza Sí, exactamente ¿Confianza? Porque... Si te conocen... ¿No se puede confiar a los rusos? ¿O qué? No, no, sí, sí Pues también que haces confianza con ellos Es una amistad Ya así me entiendo Es súper chévere Gente bien Todo igual Excelente Muchas gracias ¿Y qué estereotipos malos, por ejemplo? Uh, es que había muchos borrachos Tomaban mucho Sí, eso sí Eso hay Sí, eso hay Pero no sé que... Pero no sé que... Pero no sé que... No hay que salir al mundo Eso es por ejemplo Estereotipos En los campos En los campos En las ciudades pequeñas, viejas Eso sí Hay Y en Kazán Esto fue... ¿Cuántos años atrás? 10, 15 años atrás Esto fue Pero para la universidad de 2013 Cuando pasó la universidad Todos esos borrachos desaparecian Pero solo los sábados por la noche Sí Solo los sábados por la noche No Por la noche A veces En verano Sí, pasían Esto está muy peligroso Esto está tratando mucho Washington Rellenar con carne Con... Puede ser... Puede ser... Está más avanzado Ahora no vamos No, probar No, probar No, probar No, probar No, probar Muy bien Sí ¿Esta es la harina rusa? No Esa es la harina rusa 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 Ay, qué rica ¿Yo puedo ayudarte? Yo preparaba... Dale Salió más rico de harina venezolana Sí Es que la venezolana no salía bien Es que están distinto ambas ¿Cuál es el principal estereotipo ruso? Ah, sí ¿Estereotipo ruso? Sí ¿Cuál? Que van a invadir al mundo ¿Qué qué? Van a invadir al mundo Sus ejércitos van a ir a otros países siempre Ah, sí Que son un peligro para la humanidad Esa es un recibo estereotipo ruso Sí Peligro para la gente extranjera Sí Sí Que invaden Crimea Invaden Georgia Sí No sé, me parece que Los rusos siempre piensan Que en otro país es mejor Pero Me parece que en Rusia también Es muy bien Sí, por lo menos Bastante bien Sí, bastante Vivimos bastante bien Muy seguros, sí Pero Me gustaría ir, por ejemplo A América Latina Para vivir un año, dos años Esto es regresar Y vivir en otro país del mundo En muchos países del mundo Quiero viajar, sí, por el mundo Viviendo Viviendo En cada país un poco Está bien Está bien Es mi sueño El mío también Compartimos el mismo sueño No, esa No está bien Sí Herman Hola Aquí están los rusos Rusos ¿Por qué tienen que comer todo con pan? Y la pasta con pan Y la pasta con pan Todo es con pan Todo es con pan Todo es con pan El arroz va con pan Todo con pan Todo con pan Todo con pan Todo con pan Porque somos la nación más fuerte del mundo Todo con pan Todo con pan Un día estaba haciendo bastante frío Y yo fui por la calle Era un partido de voleibol Y tenía mucha hambre Y de pura casualidad salió una campaña rusa del ejército Regalando pan Ahí sí, ahí sí lo valore bastante Sí Y el pan es muy distinto al nuestro Sí, sí Me parece que sabe un poco más fermentado Ayer compramos pan en Bajitlet Y todo el camino hasta hacia la casa Comemos este pan Caluroso Sin nada En coche Todo el camino Te voy a preparar Allá Por allá Estas tarechitas ¿Quieres? Con otro olla Sí, sí Aja Yo creo que este ya está ¿Quién tiene huevón? Este ya está Muerte aquí Ah, mira las chiquiticas Qué tiernas Sí No, pero ya son muy pequeñitas Sí, sí Mi mamá me hacía La gente rusa haciendo arepas Muy bien chicos Muy bien Así se hace No, mentira Muy bien Nosotros Nuestros maestros por arepas Están Cerca Dale, Elsie ¿Ya puedes probar? Sí ¿Puedo? El concurso de la mejor arepa Masterchef Lucia Mmm Esquivoso Tomate 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 ¿Te hiciste? No En Colombia No En Colombia Dormí en aeropuerto Y Tomate 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 Estaba Mirándose Con Chicos ¡Qué rico! ¡Qué rico Puerto Rico! ¡Qué rico Puerto Rico! Me gusta que latinos tienen un así como una barriguita Tiene un así como una barriguita ¿Qué tenemos? La barriguita Tiene una pequeña barriguita Casi todos latinos Tiene una barriga La barriga La barriga La barriga Me encanta La barriga Rusia dejó de ser comunista desde 1991 hasta 1991 Y ahora no cambió nada No No chicos, han cambiado muchísimo, muchísimo Muchísimas cosas Eso es un estereotipo fallido porque realmente no es comunista De hace mucho a nosotros ¿Qué estereotipos hay en ellos? ¿Qué pasa? 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 Todos colombianos siempre llevan el sombrero Todos de América Latina, México también Con el poncho En el caballo Sí, sí, en el campo Sí, es verdad No está muy alejado de la realidad Y también con poncho Y también con poncho ¿Alejandro si ya eres caballo en su apartamento? No, 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 no ¿Para siempre en la pista? En el campo Sí, eso sí Ahora yo sé Uy, qué senito Tengo un poncho Acá en Rusia tengo poncho Y pues Nuestras chicas En nuestras tiendas Acá en H&M Tienda muy de moda También vendan ponchos esta temporada. Hay ponchos lindos, son listos. ¿Qué hacen los chicos? Ah, ensalada, ya empezaron. Lo mejor. Aprendí muchas cosas en Latinoamérica. Me encantan estos bechitos, son deliciosos. Masha también haciendo lindos arepas. Rosos, esta cebolla no es cebolla de verdad. Nuestra cebolla es muy grande. Es como dos veces, una sola cebolla es como esta. Y las bananas que venden en nuestras tiendas también no son bananas. Son muy pequeñas. No, pero son buenas. En Ecuador entonces son dominos por dominos. ¿Lo mismo? Sí. Creo que si no... Pero existen platanos, sí, y existen bananas. Eso es diferente. Los platanos son más grandes. Aquí no hay platanos, es verdad. Pero aquí no se venden platanos. No. Siempre en Rusia se vive en invierno. Que solo es frío y nieve todo el año. Todos piensan que... Sí, en Rusia es solamente nieve, pero no. Pero tenemos el verano muy corto, en verdad. Y muy caliente, muy caluroso. Sí. Es mucho calorán, me parece que es muy caluroso. Me parecía que en América Latina es 40, 50 grados de calor eso. No. 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 Lo que es Bogotá es un poco, digamos que fresco. Pero el resto de Colombia está entre los 20 y los 30 grados, pero no que 50, 40. No. En Colombia sí, pero en México, en Argentina, en Chile, Perú, todo eso. Todo eso es muy similar. Ah, ¿sí? Sí. Ah, porque me parecía que... Un mito, un mito. El tiempo es muy cal... ¿Y cuántos meses al año, verano? Dura verano. ¡Todo el año! ¡Ah! ¡Rusos! Aquí pasa dos o tres meses solamente el verano. Y después las lluvias y hace frío también. Pero es muy lindo. Ver la transición entre el invierno y la primavera es hermoso. Escuchamos en la calle ahorita con Alejandro que... Dos chicas estaban hablando entre... Y decían... ¿Cuándo ya viene verano? ¡Por fin! ¿Qué es lo que sea? Sí. 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 Yo también eso lo digo. Pero yo creo que ustedes aquí disfrutan con este clima, ¿sí? Sí, sí. Alejandro sí. Alejandro le gusta mucho. ¿Cuándo, cuándo podemos...? ¡Cortando el cebollo! ¡Cortando el cebollo! ¡Vas a llorar ahora, no! No, tratan de llorar. Los russos no lloran, ese es un mito, ¿cierto? Los russos lloran cuando cortan el cebollo. No me digas. Pero yo no lloro porque tengo lentes. Y siempre corto yo en casa. Amigos, saludos a mi mamá. Ya lo que nací en la casa lo hago aquí. Lavando el platillo. No, no lava ni un plato. Ahora sí lo hago platos. Aquí, ¿sabes? Lloran más mujeres. Hombres aquí no lloran. Y me sorprendió que en Venezuela, por ejemplo, lloran más hombres. Y aquí, por ejemplo, un hombre no puede llorar entre la gente. Porque es la educación de los russos. Siempre. Los padres dicen que yo no lloro por la... Los padres dicen siempre que no hay que llorar, no lloran nunca. Pero es un machismo. Uno tiene que expresar sus sentimientos. Si uno está muy feliz, uno puede llorar de felicidad. O si algo de verdad es muy... Estoy de acuerdo. Que hay que llorar siempre. Muy sentimental. Parece que yo no lo siento. Y los hombres también pueden llorar. Y las mujeres... Eso no te hace más como los hombres. Eso no te hace más como los hombres. Eso no te hace más como los hombres. Sí. Aquí... Discriminan a los gays mucho. No sé si sea cierto. Sí. Aquí sí. En Kazán tenemos... Ya sabes que tenemos 50% de musulmanes. Sí. Musulmanes, sí. Y musulmanes están muy contra. Muy en contra. En contra. En contra. Que no sea homosexualidad. Gays? Gays? LGTBI. ...Notecos, pero son gays. Que me disculpan gays. De Venezuela. Pero de verdad hay muchos gays. Sí. Los maricos. Los maricos. ¿Qué es maricos? Maricos es gays. Claro, allá hay hombre entre chamo. Chamo puede decir normal. Dice, marico, con sonrisas, ¿sí? Para joder, ¿sí? Sí. ¡Hola, marico! Sí. Sí, claro, de fin. Yo ya estoy en el slango para que no se... Yo escuché una vez y dije a un señor, ¡Hola, marico! ¡No, no! Y decía, ¿qué? ¡Oh, oh, oh, oh! Yo le dije, ¿qué pasó? Pero su amigo dijo, marico, a ustedes. Pero chico, ¿no dices nunca a un hombre? Así fue mi experiencia. Yo, ahora no digo esto para más. Sí, hay una comunidad homosexual grande. Y digamos que existe tolerancia. En Colombia ahora se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y digamos que existe una tolerancia. Son valores diferentes, ¿no? Es que Rusia ataque más y nos... Ahora en Rusia no son tan tolerantes. Sí, Rusia ha tenido épocas, creo que... Como en Europa, como en América Latina, no. Ahora no. ¡Oh, no! No, no. ¡No! Se ha tenido épocas. ¡No! ¡No! Gracias. Me di cuenta que latinos hombres comen muy poco. ¿Sí? Mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Ellos nacen con barriga. Gracias, gracias. Sí, sí, los otros. Nosotros comemos mucho. No, Germán. Tú estás de muy buena forma. No tienes barriga. Como aquí los rusos. Sí, como aquí los rusos. Sí, 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 como aquí los rusos. No, 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 no todos. Aquí solo hay uno y tiene. Lilia, ¿quieres irte a Colombia otra vez? Sí, yo quiero. Todavía en mi cabeza palabras de Germán. 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 Lo pongo bravo. No, no, no. Sí. Entonces, solamente cuarenta mil cuestan pasajes y si yo quiero ir. Trabajar y vivir. Allí. Sí, estoy pensando también cuál es la oportunidad. O estudiarse, trabajar, o vivir solo. ¿Dónde se vive mejor? ¿Dónde se disfruta más? Aquí en Rusia dicen vivir mejor allá, donde no estamos. Estoy practicando rusos. No, mentira, son todas tiernas. Eskaji, hola, hola. Hola, Eskaji. Hola. Hola. Hola, Eskaji. Los niños interesan mucho que hablamos español aquí en la cocina rusa. Sí, sí. ¿Qué es eso? Ogao. Ogao. ¿Ensalada pero frita? Sí. Aquí en Rusia no hacemos ensaladas fritas nunca. Es como sauce, aquí. Se nos ha olvidado la sal. La sal. Alejandro está charlando con las niñas. El ruso, el idioma ruso muchos piensan que se habla fuerte. Pero los niños lo hablan muy tiempo. En la calle celebran un nuevo grupo. Es no en inglés. Es no en inglés. Es en español. Es en español. Es en español. Es en español. Es similar en inglés. No. Sí. Soy Anita. ¿Qué es lo que sabes de Latinoamérica? ¿Qué es lo que sabes de Latinoamérica? No. ¿Qué es lo que sabes de Latinoamérica? Yo soy actor. ¿Qué es lo que sabes de Latinoamérica? Sí. Me llamo Vin Diesel. Yo soy muy curioso. No, ahora me llamo los. ¿Dónde me llamo a Latinoamérica? Sí. Yo llamo a Latinoamérica. Yo llamo a Latinoamérica. A mí me llamo a Latinoamérica. ¡Ah! ¡Ya lo sé! Oh wow, arrepas con... Todo ruso. Como de película. Teresa Mendoza está comiendo arrepita. Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó? También quiero. ¿Más? ¿Quieres? Dale, dale, dale. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Germán prepara muy rico. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Con amor desde Colombia! Con amor desde Colombia. La rusa probando las arrepas con... ¿Con qué? ¿Qué? ¿A tú con salsa rosa? Con salsa rosa. ¿No es picante? No, no, no. No es picante. ¿Gustás? Yo también quiero. Yo también quiero. ¿Por eso? ¡Mmm! ¡Muchas gracias! ¡Con mucho gusto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Elce! Un besito para que tu esposa se pone... Marchista y bravo. Machista y bravo. No,iry no es machista. Es muy bueno. ¡Vamos a revisar esto! Vale. Él me ayuda a grabar los videos. ¿Y esto puedo cortarlo? Esa parte la puedes borrar tranquila ¿Qué sigue después de esto? Delicioso ¿Qué quedó sabiendo? Muy sabroso Yo pensé que definitivamente no se podía Los chicos son genios Tres años Tres años no probé Arepa Qué destino tan desgraciado En la descripción dejamos el Whatsapp de Germán Germán, yo te quiero Germán Mi vida, mi todo Mi c*** Germán Opa Opa Voy a borrar Me recordé que yo tenía un amigo En Ansela Él siempre me abrazaba y decía Para todos Él decía así Mi vida, mi todo, mi dulce Y así es Hoy para nosotros cocino Los hombres Es el mejor día de mi vida Un feliz día de la mujer Un día de la tierra De verdad Desde que llegué Tres años ya estoy cocinando Si a mi hermano Si viene a... A padre ¿Quiénes son más atentos? Los latinos ¿Qué me gusta más? Más atentos Los latinos Y más que montan cachos Los latinos Ah sí también Por eso mismo Si atienden a mucha gente Eso es lo que pasa Sí Somos muy serviciales Con todas Con todos Tome Algo me hace falta Claro Queso ¿Qué sorpresa? ¿Tú? Voy a darle platos Y Karen Quien quiere Puede rellenar eso Tomaré Ajá Trae ese Gracias Hermano Trae platos De ahí ¿Sí? Por favor Crepes con carne Los hice yo mismo No mentiras No mentiras No mentiras No mentiras ¿Me hace la boca? ¿Hap? ¿Lo visto? ¡Urraaa! ¡Veas y 4 segundos! ¡Veas y 4 segundos! ¿Veas? ¡Veas y 6 segundos! ¿De 16? ¡Sí! ¡Veas y 7! ¡Veas y 7! ¡Veas y 7! ¡Veas y 7! ¡Gracias por ver el video!